¡Vamos! 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 ¡Ándale! ¡Cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Ándale! En la Avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392. Nosotros aquí en Puerto Rico estamos comprometidos con las personas que están echando para adelante. Que se están reinventando, que se quedaron sin trabajo y están buscando la manera de cómo echar a su familia o a Puerto Rico para adelante. Y ese es el caso. Mira, mira, mira qué galleta más hermosa, Adolfo. A mí esta sección me encanta. J.R. Bakery. Ellos son de Camuy. Cuando comienzan los temblores, Rebeca pierde su empleo. Buscó y buscó y no conseguía trabajo en ningún lado. Siempre le gustó la repostería. Aunque nunca lo estudió, su esposo la convence. Así que Rebeca decide lanzarse como su pequeño negocio de repostería para poder generar un ingreso. Sus planes futuros son poder abrir un local con su repostería. Búsquela en las redes sociales. Mira, así bien facilito. Y el teléfono es 787-313-2396. Las redes sociales las tenemos por ahí también. Usted apoye la gente que está echando para adelante. Las personas que dicen, yo me voy a reinventar. No importa lo que pase. Yo voy a echar a mi familia para adelante. Así que lo pueden conseguir en las redes sociales. Llámela por teléfono. Hacemos entrega. Nosotros vamos a una pausa. Pero venimos rápido, rápido, rápido. Señoras y señores, este es Puerto Rico Gana. Venimos ya. No te vayas. J.R. Bakery. ¡Mmm! ¡Cacho pica! ¡Ah!